Hola a todos, espero se encuentren bien. Bienvenidos a otro capítulo de Historia de los Conflictos. Mi nombre es Kelly Lansdorp y el día de hoy vamos a hablar acerca de la invasión a Panamá. Antes de iniciar, quiero brindarles un marco conceptual frente a la palabra causa justa, que es conocida como se le denominó al proceso llevado a cabo en Panamá por parte del ejército estadounidense con el fin de acabar con la dictadura de Manuel Noriega en ese entonces en el país. Sin embargo, como hemos visto a lo largo de la historia, normalmente Estados Unidos no siempre tiene buenas intenciones, como que camufla sus intenciones. Entonces, lo ideal es que a través de este recorrido histórico comprendamos qué podemos percibir sobre la historia y lo que pasó frente a Panamá. Entonces, bueno, iniciemos. En principio, el objetivo es presentar de manera clara y concisa los eventos y factores que condujeron a la invasión de Panamá, incluyendo la construcción del canal de Panamá, la influencia estadounidense en la región y el ascenso al poder de Manuel Noriega. Analizar de manera accesible es el segundo objetivo con respecto a las repercusiones de la invasión, tanto a corto plazo como a largo plazo. Entonces, bueno, parece muy curioso porque este acontecimiento ocurrió el 20 de diciembre de 1989 y nuestros, bueno, no nuestros, sino aquellos militares llegan como aquí donde ustedes pueden ver, diciendo Merry Christmas, pero en serio, o sea, es tan violenta esa imagen, tan, en serio, grave. Pero bueno, iniciamos. Entonces, aquí podemos ver unas imágenes acerca de lo que condujo, todo lo que fue la invasión a Panamá. El ejército yanqui invadió ese país y mató a gente inocente. Más todavía no se sabe cuántos fueron y la área sigue abierta. Entonces, sí, Estados Unidos, para mí, desde mi punto de vista, no siempre ha tenido buenas intenciones y siempre se ha visto así, llegamos por la libertad de los estados y de las naciones, pero la imagen resulta ser otra frente a las personas que son víctimas de estos conflictos. Entonces, bueno, antecedentes. Realmente, para comprender plenamente la invasión de 1989, es fundamental contextualizarla dentro de la historia más amplia de Panamá, desde la exploración española hasta la fundación de la ciudad de Panamá vieja en 1519. Entonces, digamos, nosotros como Colombia hemos sido testigos porque, pues, Panamá en algún momento fue parte de nosotros de esta historia compleja marcada por la influencia de potencias extranjeras y por una lucha constante entre autonomía y soberanía. Entonces, bueno, empecemos época colonial y temprana independencia. Entonces, les dije cómo la exploración española trajo esclavitud y catolicismo. Eso ya lo hemos visto anteriormente. El Panamá se independiza a España en 1821 y se une a la Gran Colombia Bolívar, que en ese entonces era como Colombia y otros países que también eventualmente se fueron separando, pero pues perder Panamá fue como más caótico. Y a lo largo del siglo XIX, Estados Unidos muestra interés en el Ipsom, entonces firma tratados, protegiendo sus intereses, ya empieza como anotarse. Entonces ya empezamos a ir contextualizando. Quiero que también sepan que Panamá siempre ha sido un lugar de bastante interés por su ubicación geográfica y por todo el dinero que se mueve a través de ese punto geográfico. Entonces, vamos a hablar de la influencia estadounidense por la soberanía. Una parte crucial de la historia moderna es la presencia constante de tropas estadounidenses en el suelo panameño, especialmente en relación con el Canal de Panamá. Como les decía, desde la construcción inicial del canal hasta la firma de los tratados Torrijos-Cártel en 1977, Estados Unidos ejerció una influencia significativa en los asuntos políticos y económicos de Panamá. Entonces, lo que les digo, ¿no? El surgimiento de líderes como Omar Torrijos, que promueve la independencia y la soberanía frente a la influencia estadounidense, empieza como a generar, como que Estados Unidos empieza a decir, esto no me gusta, por favor, vamos a empezar a corregir esto. Y bueno, continuemos. Entonces, el ascenso de Omar Torrijos, perdón, el ascenso de Omar Torrijos en 1968 marcó un punto de inflexión en la historia de Panamá, porque pues lo que les decía, Torrijos lideró reformas sociales importantes y luchó por la autonomía del Canal de Panamá. Un objetivo que finalmente se logró con la firma de los tratados de Torrijos en el 77, que devolvieron el control del Canal de Panamá en 1999. Entonces, ahora vamos a hablar de conflicto con Estados Unidos y Manuel Noriega. Entonces, aquí ya empieza a haber una tensión significativa, súper grande, y es que la relación con Estados Unidos se complica con el ascenso de Manuel Noriega, quien colabora con la CIA, pero también busca mantener el control interno. Y entonces, este periodo de cambio fue seguido por la presidencia, este hombre cuyo gobierno estuvo marcado por la corrupción, el autoritarismo y la colusión, el narcotráfico. Entonces, las tensiones aumentaron a medida que Noriega se volvía cada vez más desafiante hacia las demandas estadounidenses de cooperación en la lucha con narcotráfico. Es por eso que Noriega se convierte en un agente clave en la guerra regional y enfrentando acusaciones, como les decía, de narco y violaciones de derechos humanos. Lo que para mí se puede percibir como la excusa perfecta para Estados Unidos invadir. Entonces, aquí es donde vamos a hablar de la invasión de Panamá en 1989 por Estados Unidos. Bueno, el punto súper crítico llegó en diciembre de 1989, cuando Estados Unidos lanzó la operación Causa Justa, concepto que les expliqué al comienzo. Y esta invasión militar destinada a derrocar a Noriega y restaurar la democracia en Panamá fue justificada por el gobierno estadounidense como una respuesta a la crisis política y humanitaria creada por el régimen de Noriega. Es sí como una medida para proteger los intereses estadounidenses en la región y garantizar la seguridad, ya tenemos este concepto por parte de Estados Unidos, del canal de Panamá. Entonces, esta invasión deja un saldo de muerte y destrucción y marca un hito en la historia de Panamá y su relación con Estados Unidos. Pero bueno, ¿cuáles fueron como el desarrollo de esta invasión? La invasión fue rápida y contundente, pero también devastadora para muchos panameños. Realmente yo considero que quienes sufren las consecuencias son siempre como los países donde llegan a Estados Unidos, como vamos a liberarlos, vamos a ayudarlos, venimos por la seguridad, que es un principio de los derechos humanos y todo esto que queremos brindarles. Pero al final, pues al final destruye todo lo que está y solo por los intereses económicos. Entonces, pues esta es una crítica, pero también un recorrido histórico de qué es lo que pasa con Panamá. Y todo esto, pues fue documentado y condenado por la comunidad internacional porque lo que hizo Estados Unidos fue una cosa completamente terrible. Muchos civiles murieron en los enfrentamientos. Y bueno, entonces, entre esas conclusiones, podemos decir que la invasión de Panamá en 1989 fue un evento traumático que dejó una profunda cicatriz en nuestra historia porque Colombia está muy al lado y somos hermanos de esta gran nación. Entonces, es cierto que la caída de Noriega abrió el camino para un periodo de transición hacia la democracia porque pues el señor como que no estaba haciendo todo muy bien, pero también es importante reconocer el costo humano y el sufrimiento de lo que resultó la intervención militar extranjera en Panamá. Entonces, entendemos las buenas intenciones de Estados Unidos frente a Panamá por este señor que no estaba haciendo las cosas tan bien, pero sabemos que esto no era solo por lo que el señor no estaba haciendo bien, sino porque el señor no estaba cumpliendo frente a los intereses de Estados Unidos frente a este canal, donde se mueve muchísimo dinero, donde atraviesan muchísimas más cosas y obviamente quien tiene el control es el que tiene el poder. Entonces, sí, bueno, gracias por sacar al presidente, pero sabemos que no lo hacían totalmente con ese propósito. Entonces, pues, fue un evento que todavía resuena en la memoria colectiva, como les decía, dejó, pues, consecuencias humanas, por ejemplo, en las fuentes nacionales panameñas, entre instituciones nacionales, organismos no gubernamentales, dicen que existen estimaciones de cerca de 3.000 víctimas fatales entre soldados de las Fuerzas de Defensa de Panamá y población civil. Sin embargo, no existe una cifra oficial. En algunos medios de comunicación extranjeros se publicaron como noticias que indicaban de 3.000 a 6.000 muertos, como consecuencia de los bombardeos en el barrio El Chorrillo, sitio donde se encontraba ubicada la Combandancia, Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa y las oficinas del general Noriega, que en ese entonces más de 20.000 personas perdieron sus bienes y pertenencias solicitando compensaciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, económicas. Esto causó daños materiales por la acción militar y una crisis económica producto de las acciones de saqueo del comercio en general por parte de la población temerosa de ese desabastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad. El barrio de El Chorrillo, constituido principalmente por viejos caserones de madera edificados en la época de construcción del canal, fue destruido casi en su totalidad. Eso quiere decir que debido a la parte, en parte a los incendios producidos por el bombardeo del cuartel general, el cuartel central, perdón, pues imagínense las pérdidas económicas y también culturales. Entonces, políticas, pues el ganador de las elecciones del año 1989, quien fue Guillermo Endara, prestó juramento como presidente de Panamá desde una base militar en los Estados Unidos. Imagínense el nivel de conflicto que tú no haces juramento en tu propio país, sino que tienes que ir, estás en otro país, refugiado. Y bueno, esto dio por terminada la dictadura militar inicial en 1968, casi más de 20, casi los 30 años, en 1980, no, 20 años, 20 años. Y bueno, ya empezaron a llevarse elecciones democráticas, que se llevan hasta el día de hoy, por medio de reformas constitucionales, Panamá declara abolido su ejército. Es decir, que el 31 de diciembre de 1999, en fiel cumplimiento de los tratados Corrijos-Carter, que lo estábamos hablando, pues se produce la salida del último soldado estadounidense de territorio panameño y la reversión del territorio de la zona del canal a la soberanía de la República de Panamá. Buenísimo, porque las bases militares de Estados Unidos es tanto así que Estados Unidos no sabe y no tiene, como, si no tiene certeza de cuántas bases militares tiene en el mundo. Son muchas. Entonces, aunque algunas personas alegan que hay bases subterráneas en diferentes puntos del país, como la isla Flamenco y en las costas de Colón, pues se supone que ya no hay que haber bases militares estadounidenses, permitiendo así recuperar la autonomía y la soberanía de lo que es Panamá. Entonces, todavía, desde esas islas que les mencioné, hay ahí una increíble recepción de ondas de radio que favorece la posición geográfica del Istmo panameño. Y bueno, esas fueron las consecuencias humanas, económicas y políticas. Así que, bueno, queda a la merced de ustedes interpretar cómo piensan que fue esta invasión a Panamá. Desde mi punto de vista, como lo he mencionado a lo largo del video y en la transmisión, realmente esos son sólo fueron intereses políticos motivados por la economía y por la posición geográfica de Panamá. Lastimosamente, eso es lo que se puede percibir. Pero, punto a favor, hay democracia, la gente tiene derecho a votar y Panamá tiene más autonomía y mayor soberanía. Entonces, bueno, muchísimas gracias por escuchar esta presentación. Espero que haya sido de su interés y quedo pendiente de los comentarios. Feliz día. Gracias. 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 Gracias.